¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al corral. Finalmente, luego de varias semanas, estamos de vuelta con las noticias épicas. Así que vamos a ponernos al corriente con todo lo que está pasando en el mundo del freestyle. Aunque muchos piensen que ya tuvimos suficiente Got Level por este año con las tres ediciones seguidas, en tres distintos países, Got Level regresa en noviembre de este mismo año. Esta vez no será una competencia por equipos, sino que volvemos a los enfrentamientos individuales. La competencia será realizada en Chile. Las pruebas para la selección de la Red Bull Argentina ya se están enviando. Entre algunos de los nombres que ya enviaron prueba están Sony, Clan, Saina, Nacho, Sok, Tuku, Mecha y Replik. Espero de verdad que elijan a Mecha, que ha estado demostrando bastante por lo que pienso que se lo merece. Los encargados para escoger a los participantes son Wos, Detoke y Juan Orteli. El día 18 de junio podremos saber quiénes van a poder participar en la Nacional de Argentina. El evento de sobredosis freestyle en Ecuador anuncia a Sub como uno de los nuevos competidores para pelear por el título internacional. La Den Battles organizó una competencia para otorgar un puesto en la BDM Chile, teniendo a Hawker, SZ, El Barto y Metalingüística como participantes. Hawker se cronó campeón del cupo dorado y con esto tiene su puesto para competir en la Nacional de la BDM. Yo soy negro y nunca he sido blanco, pero en la moneda yo comando. En la moneda yo comando, eso es mentira, es solo que a ti la moneda siempre te ha importado tanto. Me siento como Willy Smith buscando la felicidad en un mundo que le dan la preferencia al blanco. Le dan la preferencia al blanco, entonces por qué me... Me colocan rojo, sería como Marco Rojo en el Manchester United, del infierno en mi propia cancha. Parece que tu misión te llevó al desquicio, estamos en mi cancha donde todo lo analizo. No me hables del infierno, seamos más precisos, que hasta el peor demonio encuentra lindo el paraíso. Lo encuentro lindo, lo encuentro lindo, lo encuentro lindo. Raptor, Lobo Estepario, Skipper, Stigma, Delta Flow, MC Beto, Luis Díaz, Luna, RC, Garza, Lancer Lirical y Dominic son los seleccionados para la Nacional de México de la Red Bull Batalla de los Gallos. Faltando los cuatro eventos del último huevo para elegir a los últimos competidores de esta Nacional. El evento de Kingdom regresa este mismo año, pero ahora en vez de batallas individuales, vuelve como una competencia de duplas, trayendo unas combinaciones bastante interesantes. Empezando con Kacha y Dominic, que por tercera vez estarán juntos en un equipo. Sub y Stuart, que pienso que son una combinación letal de argentinos. Lobo Estepario y Yarsi, que quizás no tengan sinergia por nacionalidad como los anteriores mencionados, pero que sin dudas pueden llegar a ser muy letales. Raptor y RC, que combinando el doble tempo y el punch, pueden llevarse fácilmente la competencia. Pepe Grillo y Hawker juntando a dos grandes, uno que ha demostrado mucho en el escenario, y otro que prácticamente es el rey del underground chileno. Y hablando de reyes de la plaza, potencia y estigma, también hacen presencia en este evento. Llorema y Rodamiento, otra dupla que me parece bestial, y la última confirmada de Zayna contra el menor. Definitivamente es uno de esos eventos que pienso que se ve demasiado bueno para ser verdad. Esperemos que todo salga bien porque le veo mucho potencial. El evento se festejará el próximo 28 de julio. Aunque aún no hay mucha información, se acaba de anunciar un enfrentamiento entre el underground chileno y el underground mexicano, teniendo un versus entre Chaolin y la Dem Battles. Estoy bastante emocionado por saber más acerca de este evento, que seguramente la va a romper. La Nacional de Chile de la Red Bull Batalla de los Gallos ya está casi completa, teniendo Elemental, Acertijo, Tom Crowley, Joker, Silencio, Temple, Slow, Teorema, Anubis, Rodamiento, Bass, Raxo, Vía Pencil, Eva Seidán, Borox, y quedamos a la espera del cupo que otorgará la Dem Battles. La semana pasada se disputó el campeonato de cruce de campeones. Sin dudas fue un evento que por la got level pasó muy desapercibido. Stuart se coronó campeón de la competencia venciendo a Nacho en la final. Además de eso, tuvimos una exhibición buenísima por parte de Sony y de Toke. Soy de Paraguay, escucho el freestyle argentino y flipe, pero igual también me cebo el rap guaraní para que todo el mundo flipe. Trae gama de Toke para que yo lo destripe. Nada más peco ayer a Piares, y a Piares. ¿No entienden que no sabe guaraní para poder ubicarlo? Y que si hablamos de freestyle, la rima es el guaraní que está diciendo, se ve que tuvo que estudiarlo. ¡Hace vivo! Pero lo mejor del evento no es lo que les acabo de mostrar. Lo mejor del evento fue ver cómo Nacho le agradecía a los uruguayos por cumplirle su sueño. Spoiler alert. Estaban en Paraguay. Pero si crees que eso es un fail, el menor no asistió a la Red Bull por asistir a la Internacional de Cruce de Campeones. Spoiler alert. Perdió el avión y no fue a ningún evento. La Internacional de Suprema CMC se celebrará en Perú el día 25 de agosto y nos confirma a el menor como uno de los participantes internacionales. Esperemos que el síndrome de Dominic no se le haga costumbre. Me acabo de crear una cuenta de Instagram. Básicamente porque hay una cuenta que se está haciendo pasar por mí y me preocupa que se pueda aprovechar de ustedes. Entonces, la primera misión es superar a la cuenta falsa en seguidores porque es bastante triste que en este momento tengo cero y soy la maldita cuenta oficial. Y la segunda misión es reportar a la cuenta falsa. Acabamos de entrar en guerra y tenemos que ganarla. El 9 de junio, o sea, el día en que subo este video, si todo sale bien y no estoy muerto, se va a realizar la primera jornada de la Triple F. Un evento que me imagino que está levantando polémica porque realmente no me he metido mucho al tema. Pero bueno, de una vez les doy mi opinión. Pienso que una competencia de mujeres puede ayudar mucho a que las mujeres crezcan como freestylers. No le hacen daño a nadie, así que tómenselo con calma y veamos qué pueden ofrecer. Si no nos dan rimas, nos darán memes, así que de cualquier forma todos ganamos. Este 28 de junio se viene la última oportunidad para la Nacional de España. Los clasificados son el equipo, Nielo, Sarasocas, Hander, RC, NQP, Kensuke y Hardem. De aquí solo tres personas podrán obtener un puesto en la Nacional. Ya habíamos hablado del evento de Asufri, donde Alcoy se coronó campeón venciendo a Kacha en la final. Pues también va a volver, pero esta vez con un formato de dupla. Aún no tenemos la jornada 2, pero ya se anunció la tercera de la FMS México y de Argentina ni se diga. Creo que ya anunciaron las batallas de hasta la sexta jornada. Papo y Raptor se deben de sentir muy felices por todo el tiempo que les dieron. El día de ayer se celebró la FMS España. Esta vez sí le voy a hacer video. Por lo menos voy a intentar lograr que un video de la FMS España tenga visitas. Así que cuento con ustedes. Si todo sale bien, subiré el video este martes. Y la otra semana vamos a volver con la FMS México. Así que estén atentos porque es la FMS que más memes le da al canal. Estos videos de noticias en gran parte se hacen gracias a la cuenta de Info Freestyle que siempre te mantienen informado de todo lo que está pasando con el panorama actual de batallas. Así que muchísimas gracias. Los amo. Sin más, no me vayan a fallar el martes. Aunque no vean la FMS de España, vean mi video. Y para todos los que me estuvieron llorando que por qué subí de todas las FMS, menos de la de España, es un momento de darme todo su puto apoyo. Estoy arriesgando la cena del martes por ustedes, cabrones. Así que los espero ese día. Adiós. Adiós.